Desde que llegaste, mi vida me inspira, se compuesto millones de versos Llevar este límite, este sentimiento, quiero dejar en ti este momento Quiero que guardes estas notas dulces de mi amor en la música de tu corazón Nunca dejes llegar el silencio Mi guitarra yo, a quien le daré fuerte mi voz Yo te cantaré hasta que salga el sol, vivirá para siempre el recuerdo Que aquí estoy yo, no tengas temor Siempre te amaré, no te fallaré Esto te acaba amor, este sentimiento Guarda mi música, corazón Te amaré cada día que despiertes, mi pasión durará para siempre Ya no tengas miedo, este amor será fuerte Invencible como el universo Quiero que guardes estas notas dulces de mi amor En la música de tu corazón, nunca dejes llegar el silencio Mi guitarra yo, a quien le daré fuerte mi voz Yo te cantaré hasta que salga el sol, vivirá para siempre el recuerdo Aquí estoy yo, no tengas temor Siempre te amaré, siempre te amaré Siempre te amaré, no te fallaré No se acaba amor, este sentimiento Guarda mi música en tu corazón Son